La preparación sigue. Comenzamos la temporada hace unas tres semanas. Más bien el plan que teníamos originalmente era para seis semanas de trabajo. El comienzo del torneo está programado para el primer fin de semana de julio. Suba de Pérez Celedón quiere luchar por la clasificación en el nuevo certamen de fútbol femenino. El grupo ha entendido muy bien lo que queremos y queremos irnos profesionalizando poco a poco como tiene que ser. La preparación es total. Suba comenzará el torneo de visita en Pocosí.